Para continuar yo no sé nada. Oye, pero lo más importante es que... Estén tan emotivas. Viniendo a firmar las viandas. Venimos a firmar. Es que, ¿sabes qué? Está padre. Acuérdense que ya andamos de este lado, entonces andamos haciendo cositas y lo más bonito de todo esto es cuando firmas para que te paguen. Oye, justo esa parte de crecimiento profesional que has visto de ir de una televisión a otra, pero ahorita que ya te están llamando con tu nombre y lo que has hecho, ¿cómo lo vives? ¿Sabes qué es lo bonito? Que te feliciten por tu trabajo. El último capítulo que hice de esta historia me suena, me felicitó mi jefa, Osase, la señora Genoveva, entonces me sentí muy contenta porque se hizo de lo que yo venía haciendo de mi trabajo de hace años, pues se siente bonito que últimamente te empiecen a felicitar y tú quieres decir que estás haciendo las cosas bien. De hecho me preguntaron si había pasado algún suceso conmigo así y les dije no, simplemente ya disfruto más mi trabajo. Entonces, no es que el anterior cuando comencé no lo disfrutara, es simplemente que hoy en día agradezco como los borrachos, por un día más agradezco porque estoy viva y agradezco tener trabajo. Entonces lo disfruto al máximo. Entonces la pasé súper bien, el director súper lindo, todo el equipo súper lindo, entonces me la paso muy bien. Oye, aunque estás agradecida esa parte de que... Sí, aunque estás agradecida me imagino con eso que fue la academia, pero el hecho de quitarte el apellido de la academia que te reconozca como Toña... Es que eso siempre lo vamos a tener. Yo no tengo problema alguno que me digan Toñita de la academia, o sea, yo siempre voy a agradecer porque de ahí salimos. Aunque la gente piense mil, la gente siempre va a pensar mil cosas, eso es normal. Yo sé lo que soy, yo sé lo que pasa por mi vida, por las cosas que me han pasado y nunca he sido una persona mal agradecida. Siempre agradezco de los lugares donde he trabajado y se agradece bastante. ¿Por qué? Porque pues nos dieron a conocer, nos dieron el peldaño, siempre lo he dicho, el peldaño ya estuvo, lo demás ya fue trabajo de nosotros. ¿Te admitiste ya lista quizá para que si te invitan a la casa de los famosos dos aquí en México? Pues no sé si van a ser, ya quitaron hasta... Si van a ser, ah, que me inviten yo... Vuelvo a repetir, yo no me niego el trabajo. Mucha gente me dice, no, no vayas porque te vas a quemar. No, ya más quemada, ya no puedo estar. Ya más quemada no puedo estar. Entonces yo creo que nunca me he negado al trabajo. Si me invitan con todo gusto, yo no tengo problema. Y si no, no hay bronca. Oye, de repente a lo mejor afecta un poco el que, no sé, a lo mejor te cataloguen por ser polémica, por hacer escándalo. Sí, soy un pan de Dios. Mira, ¿sabes qué es lo bonito? Que cuando la gente te conoce, se le quita ese concepto de que tiene la gente. Acuérdate que es un teléfono descompuesto. A la gente le dices, esa vieja es una pelionera y la siguiente persona va a decir, esa vieja es pelionera y agresiva. Y la siguiente va a decir, esa vieja es pelionera, agresiva, y me toman. Entonces, cuando te das cuenta, ya se juntó la bola de mentiras. Pero cuando la gente te conoce realmente cómo eres, soy súper cariñosa, soy súper amorosa, soy de las personas que si me necesitas, ahí voy a estar. Me vale que eso si son las 2, 3 de la mañana, así soy, soy muy servicial con la gente que amo y que quiero. Si me toca cuidar, tengo que cuidar. Si me toca que necesitan un par o algo, ahí estoy. Siempre soy de las personas que estoy para cuando me necesitan. Y por el ser humano, ¿no? Y también de repente sientes, no sé si te llega a afectar pues también esta parte de que siempre sean las cosas negativas y que a lo mejor no se den el espacio para conocerte como tú dices. Es que eso es con trabajo, corazón. Si se dan cuenta, pasé etapa de, pasas como las varias etapas. La primera fue enojo, frustración de todo lo que me estaba pasando porque yo quería a toda fuerza decir, ¿sabes qué? Estoy diciendo la verdad y nadie me creía. Después pasé a la aceptación, a la aceptación de, a ver, la gente no toda tiene que aceptar si me cree padre, si no me cree también. Mientras que yo sepa qué sucedió, qué pasó, con eso estamos más que tranquilos. Ahora no me preocupo porque la gente piensa si digo o no digo la verdad. Mejor sigo siendo yo y me quito de broncas y sigo equivocándome en mi trabajo. Sin embargo, no te dejas y te defiendes cuando tiene que ser y la última vez que tenemos con tus abogados quisiera preguntarte qué tanto avance has tenido. ¿Qué avance en respecto? ¿Qué te dicen ellos la cuestión legal, todo como más? Me cuesta trabajo porque ustedes saben que soy muy muy transparente y tal cual y cuando me dicen no puedes decir esto porque estás sujeta, híjole, parece que me están poniendo un piecito en la cabeza y dices no, no, por favor. Pero también entiendo que es un proceso legal y que ahí no puedes decir más porque todo va a ser juzgado en tu contra. Entonces, ahí sí respeto bastante. Yo son las cosas que respeto es tradiciones, traje charro, no me pregunten y a las leyes y a mí misma por supuesto. Es que sabes que te voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo aprecio a todo mundo, bueno, algunos no, aprecio a todo mundo, pero el traje charro sí merece un cierto respeto, no cierto, mucho respeto porque nuestras tradiciones son nuestras tradiciones, es nuestro estandarte para otros países y el traje charro es uno de los trajes típicos mexicanos que nos representan mundialmente. Yo sé que por la parte lo quiero pensar así, que Cristian lo que quiso hacer es un detalle, sabes, de decir soy muy mexicano, estamos en fechas patrias y el color no importa, tú te puedes vestir del color que tú quieras. El único error que yo vi mal fueron los tenis que debió haber portado los zapatos típicos que son como bocasines tipo botas, botines, eso es lo único, él pudo haberse vestido como, porque ya ves que han hecho muchas modificaciones del traje charro, pero con eso no lo hubieran criticado creo yo y acuérdate que el traje charro por eso es traje charro porque se porta con elegancia y se porta con con estilacho, o sea, de hecho, desde el moño tiene su historia, un moño dicen que cuando te lo regala una persona que canta música ranchera te regala un pedazo de su corazón, son cosas muy delicadas que así ahí sí para que vean ahí sí respeto bastante sin embargo pues no fue la única ocasión que hizo esto ahora sacó la bandera modificada así la dice que a Cristian le encanta el relajo no, pues la bandera un fan se la aventó o sea, no es que él haya sacado es que ves hacemos revoltijo de lo que no es revoltijo a lo que voy acuérdate que muchas de las personas a veces se nos olvida que hay sanción si tú utilizas la bandera si tú utilizas pues muchas cosas que están prohibidas entonces si se la dio un fan pues él lo hizo con todo gusto a nosotros cuando estamos arriba del escenario no ponemos atención en sí lo que nos dan la gente nos da obsequios nos da cosas a mí una vez me regalaron me regalaron en Mazatlán me acuerdo nada más sentí que me dieron Toñita me dijeron te amo y me apuñaron la mano pero yo no pude ver así luego luego de que ay yo seguí cantando era un anillote marca diablo nunca me vas a ver bueno me lo volaron después pero era un anillote marca diablo de esos de hombre ya sabes este tipo bujón que de oro yo pero ya vine a ver hasta el final a lo que voy estando arriba no te percatas a menos de que hagas una pausa y ves y ya dices si con todo respeto no la puedo usar porque estoy arriba del escenario y se respeta pero si no ves ahí también ahí sí para que veas lo defiendo y no lo defiendo oye quien te robó el anillo supiste no lo que pasa que acuérdate que nosotros estábamos acomodados en un hotel y viajábamos mucho entonces guardábamos todas las cosas y error de nosotros fue pues como no teníamos familiares cerca dejábamos todo y nos volaron desde micrófonos este joyas todo tipo de regalos que nos daban en aquel entonces entonces se me perdió el anillo de oro por favor si me ves el señor el muchacho que ha de estar ya señor de mi edad si me ves joven regálame otro anillo por favor gracias gracias chicos cuídense mucho gracias bye mi amor cuídense gracias 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 gracias